...estudiada a su más amplio nivel por el estudio que ha hecho Donil Defonso, que ha sido publicado. Al mismo tiempo es un especialista en Western, ha publicado también artículos sobre Ford y Liberty Balance y realmente es una persona que vive y vibra el cine como una expresión de pensamiento que nos ayuda a compartir ideas con profundidad. También ha escrito y está en prensa una visión de Superman como héroe mítico y también tiene en su otra vertiente creativa una novela que está pendiente de ser publicada, lo cual nos hace ver que efectivamente el doctor Rodríguez Alcalá es un humanista, un humanista que accede al cine para poder reflexionar de una manera abierta y disfrutando de los temas que más nos importan para la convivencia. Quiero agradecerle muy sinceramente que esté aquí con nosotros y no quiero quitarle ni un minuto más para que disponga el tiempo necesario para desarrollar su ponencia. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por comparecer aquí en esta conferencia y yo quiero dar las gracias a la Universidad Católica de Valencia, primero por haber organizado este ciclo dedicado al Western, a las películas del Oeste, que tanto nos gustan, y segundo por haber contado conmigo para hablar un poquito de estas películas. En concreto, la que nos ocupa esta tarde es El Hombre del Árami, que fue una película dirigida por Anthony Mann y estrenada en el año 1955. Siempre que hablamos del Western, lo primero que nos viene a la cabeza, a los que profundizamos un poquito en él, es la palabra mito, la mitología del Western. En el Western parece creado para justificar, para revisionar, para poner las bases de toda una nación, como es la nación americana, en la que tiene muy poquitos años de historia comparada con Europa, que efectivamente aquí sí que tenemos nuestros mitos, nuestras historias, desde Hércules hasta Ulises, por ejemplo, o todo el ciclo troyano. En cambio, los Estados Unidos eso no existe, es un país, como digo, de historia joven, donde no tienen ese tipo de mitología, y utilizan el Western como una especie para hacer mitología de su propia historia. Ese siglo XIX en el que se forja la conquista del oeste, se forja la nación americana, les ha servido a los cineastas precisamente para mitificar a ese hombre del oeste, mitificar esa historia y sacar de ahí la esencia de su nación. Muchas de las características de los Estados Unidos, como ese celo por la propiedad, por esa utilización de las armas también, pues hay que entender de dónde viene todo eso, y el Western nos plantea todas estas cuestiones y de dónde vienen. Pero hablando del hombre del arami, yo creo que lo que hace Anthony Mann y su guionista es un poco cambiar estos términos. En lugar de crear los mitos de la historia americana, mitificar a ese hombre del oeste, lo que hace es coger los mitos europeos, los mitos de la tragedia griega, por ejemplo, y llevarlos al oeste, llevarlos a su escenario, llevarlos a su territorio. Y eso es lo que creo que hace Anthony Mann en esta película. Si nos fijamos un poco, podemos ver perfectamente ciertos toques de la tragedia como Edipo Rey, cuando habla del destino del rey Lear, cuando habla de las relaciones familiares del padre con los hijos. Cómo no, hablar de la historia bíblica de Caín y Abel en la relación de los hermanos y cómo uno mata al otro también. También podemos ver a Príamo, al rey Príamo, enfurecido cuando matan a su hijo Héctor en Troya. Pues aquí podemos ver a Alec Wagoman, cuando va en busca de Will Lockhart para matarlo, porque cree que es él el que ha matado a su hijo y va desbocado en el caballo sin importarle cuáles pueden ser las consecuencias. Por otra parte, también, si marcamos un poquito el film para entenderlo mejor, vemos, como hemos dicho antes, que se estrenó en el año 1955, lo cual quiere decir que estamos en plena época clásica del cine de Hollywood y, por supuesto, de la época clásica del western. Y, efectivamente, pues Anthony Mann lo que hace es firmar un western de manual, no un western clásico, por una serie de características. ¿Cuáles son las características que vemos en El hombre del Arami que, de alguna manera, podamos decir que estamos ante un western clásico? La primera, que ya la hemos reseñado, se estrena en el año 1955, en plena época del Hollywood clásico, la edad de oro de Hollywood, por otra parte, y la edad de oro también de los westerns. Tenemos el tiempo de la acción, efectivamente lo situamos en torno a la década de los 70 del siglo XIX en los Estados Unidos, donde la mayoría de los westerns están situados. Cuando la nación americana acaba de terminar la guerra de secesión de 1861 a 1865 y comienza ya a expandirse hacia el oeste, a ocupar los territorios que le virló, que le quitó a México durante la guerra de los años 40, de 1845 a 1848. Ahí empieza a contarse el western, cuando estos hombres del este que van hacia el oeste se encuentran con un territorio, digamos, salvaje, sin dominar, en el que aquel que conquistaba la tierra se la quedaba para él y tenía el derecho y el deber de defenderla. Luego nos encontramos en el espacio, efectivamente, al oeste del río Mississippi, concretamente en El hombre del Arami nos lleva a Nuevo México, cuando todavía no era un estado, simplemente era un territorio al cual llegaban los nuevos habitantes, llegaban los colonos, y una vez que ellos lo hubieran organizado, pues a partir de ahí ya, creo que hasta 1910, no se constituye como un estado de la unión, un estado más, es decir, que ya ha sido organizado. Pero en la época en que se filma o la acción transcurre en El hombre del Arami todavía es un territorio, que como vemos en la película, sí que nos deja alguna, no es el tema principal del hombre del Arami contar un poco cómo fue la conquista del oeste, pero sí que la película nos deja ciertas pinceladas sobre el tema, en algunas frases como, por ejemplo, el rifle es la única justicia que hay por aquí, cuando le dicen a Will Lockhart, cuando llega a Coronado, que es así, bueno, se llama el pueblo de Nuevo México en el que transcurre la acción. También uno de los personajes, concretamente Kate, la ranchera, dice, aquello de esta tierra está empapada con mi sudor y nunca me voy a ir de aquí, diciendo que esa tierra que han conquistado ha sido gracias a todo su esfuerzo a dominar la tierra, el desierto, la falta de agua, el típico cactus, que domina el paisaje del oeste, que debe ser dominado para que la civilización florezca en ese territorio. Y, por último, como no, la frase de Alec Wagoman a Will Lockhart cuando le dice la ley reblandece a mis hijos. Es decir, la llegada de la ley, esta ley que poco a poco va llegando al oeste, lo que hace es reblandecer un poco y entonces esos pioneros como Alec Wagoman, que fueron los primeros en llegar a un territorio como Nuevo México, también hace esta declaración de intenciones y de principios. Otra de las características con la que El Hombre del Aram la definimos como un western clásico, obviamente es la de su protagonista, en este caso llamado Will Lockhart, interpretado por James Stewart, que participa, por supuesto, de ese Star System, del cine clásico de Hollywood. ¿Qué características podemos ver en este personaje que nos remitan a ese western clásico que a todos nos gusta? Pues es precisamente un héroe desarraigado, un hombre fronterizo, un hombre que todavía no ha encontrado su lugar, que viene de un sitio y se va a otro pasando por Coronado, pero sin echar raíces y sin saber a ciencia cierta de dónde viene. Él dice que viene de Laramie, de Fort Laramie, en el territorio de Wyoming, por entonces, pero que lo encontramos en Nuevo México. Pero luego, al ser preguntado por Bárbara Wagoman al principio de la película de dónde eres, él le dice que viene de Fort Laramie, pero que, bueno, podría ser de cualquier parte. Es decir, aún no ha encontrado su hogar, aún no ha encontrado sus raíces, su identidad. Eso también es un rasgo propio del héroe del oeste. Nos lo presenta muy bien Anthony Mann al principio de la película con dos grandes escenas. La primera, cuando viene en los carros y se encuentra la partida del ejército americano que ha sido asaltada por los indios y misteriosamente él se baja, coge el sombrero y podemos ver ahí que va buscando algo. Es decir, que él no es un comerciante cualquiera que llega al pueblo, sino que ya ahí nos damos cuenta también con esa panorámica circular que hace viendo las colinas, la amenaza, algo que él busca. Y luego, en la escena cuando llega al pueblo y se mete en la tienda, en el almacén y está hablando con Bárbara Wagoman también y ahí vemos cómo él se encuentra incómodo cuando tiene este diálogo que acabamos de reseñar y él se encuentra un poco inseguro, tomate, realmente y vemos cómo es un hombre también con inseguridades, ¿no? También. ¿Qué más podemos decir, Pues es un pasado oscuro y escurridizo, ¿no? De todos estos hombres del oeste, ¿no? Que no sabemos de dónde vienen, tampoco sabemos bien a dónde van. Lo que sí que tenemos claro es que este hombre del oeste lo que busca es venganza, ¿no? Ese es también uno de los temas principales que Anthony Mann nos muestra en este hombre del árami. Es un hombre que viene carcomido por el odio, por la venganza, por vengarse de algo y de alguien, ¿no? Por vengarla, en principio, nos cuenta la muerte de su hermano, ¿no? Que ha sido asesinado cuando formaba parte de una partida del ejército americano, ¿no? Y él decide, dedica su vida en este momento cegado por la venganza a encontrar a quienes son los culpables y por eso no le importa enfrentarse él solo, es un hombre individualista también, no le importa enfrentarse él solo a los problemas que parece que se le vienen encima cuando llega a Coronado y no son pocos, ¿eh? Pero él sigue adelante, ¿no? Es decir, sigue adelante con su plan de vengarse de esos que han matado a su hermano. Pero más que, fijaros, ¿no? Es decir, más que la muerte de su hermano, él realmente lo que trata de vengar es la traición, la corrupción, es decir, aquellos que han vendido armas a los indios, no viene a vengarse de los indios que son los que directamente han matado a su hermano, sino lo que él busca de alguna manera es luchar contra la corrupción. Le sabe peor aquellos que traicionan a esa incipiente civilización que está comenzando y que tanto está costando construir, considera que la traición, la venta de armas al enemigo de esa civilización que se construye en el oeste es una deslealtad, es algo que rompe con el honor más que la muerte en sí de su hermano. Eso es lo que él viene a vengar, la corrupción y poner en peligro la civilización que se está construyendo, la civilización que están haciendo en el oeste de los Estados Unidos. Fijaros también que en este caso ¿por qué no se venga de los indios? Y lo que hace es precisamente querer vengar la deslealtad, la corrupción y la deshonestidad. Fijaros que los indios en estos western clásicos y en esto Anthony Mann en el nombre del army no es una excepción tratan a los indios como un elemento más de la naturaleza, es decir, están despersonificados, es decir, el peligro de los indios es el mismo peligro que puede venir de una tormenta, por ejemplo, de un huracán o de un terremoto o de una, digamos, manada de lobos, es decir, es un peligro que está despersonalizado, por ello considera que el responsable de la muerte de su hermano es precisamente aquellos que sí que tienen conciencia, aquellos que sí que están personalizados, que son aquellos que conscientemente están vendiendo armas a un enemigo de su propia civilización. Por supuesto, el tema está servido, la película es de 1955, pero el tema de la venta de armas es muy actual y corren muchos ríos de tinta y muchos minutos de telediario hoy en día sobre esta venta de armas, sobre todo cuando caen en manos de aquellos que también pueden ir en contra de la sociedad, de aquellos países que están vendiendo estas armas a esos países. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que pone sobre la mesa Anthony Mann también en esta película. Por supuesto, también la película cuenta con otra característica, como es la violencia. También es una película, no podemos decir que sea violenta en sí, pero sí que tiene dosis de violencia, una violencia contenida, seca, es decir, Anthony Mann no se recrea en la violencia, no se recrea en la sangre, pero sí que hay episodios en donde la violencia estalla. Vemos que Will Lohar es un hombre que ha venido como hemos dicho a vengarse, que está cargado de odio, que ha hecho de ese motivo su vida y por lo tanto en la película esa violencia contenida que vemos muchas veces acaba estallando. La podemos ver por ejemplo en la pelea que tiene con los dos hermanos, sobre todo cuando están retozándose entre la tierra, entre los cerdos, entre el ganado, es decir, la pulsión natural, la pulsión animal del ser humano en esa violencia. Ellos son como dos animales más que se están peleando, que están dejando salir todos sus instintos en ese momento. También hay otra escena muy significativa que es cuando le dan el tiro en la mano como castigo de Dave Wagoman, el hijo díscolo y cruel, de alguna manera se quiere vengar del y le pega ese tiro en la mano. Un tiro que no vemos pero que sí que sentimos gracias a esa panorámica que hace Anthony Mann entre la mano y el rostro de James Stewart en ese momento donde vemos ese dolor al recibir el tiro. Por ejemplo, son momentos de la violencia que estallan en la película, la lucha final, el asesinato de un hermano hacia otro hermano también, es decir, momentos crudos pero como ya digo están tratados sin buscar la belleza en esa violencia, como vuestros posteriores, por ejemplo, Sam Peckinpah nos puede venir a la cabeza donde sí que se recrea en esa violencia. Anthony Mann no, nos la da porque está hablando de una época dura, de una época violenta pero no se recrea en ella como podemos ver en la película. Otro de los temas que vemos en la película que destila este metraje de Anthony Mann por supuesto es el del destino, el de la tragedia, el de ese destino trágico que aguarda a esta familia de los Waggaman que se encuentra Wig Lohar en este transitar por el oeste buscando venganza y que va a dar a este rancho, a esta familia de los Waggaman compuesta principalmente por el padre Alec y por los dos hijos Dave y Big. Y aquí vemos como Anthony Mann lo que hace es un retrato psicológico de los personajes. Aquí sí que es un western como muchos otros también, no hay que menospreciarlo pero sí que hace un retrato psicológico profundo de los personajes sobre todo de Will Lohar por una parte un personaje contradictorio como hemos dicho porque fijémonos que Will Lohar no es un hombre duro del oeste no es un John Wayne por ejemplo que hace de la chulería a lo mejor o de ese desafío como podemos ver en el hombre que mató a Liberty Valance entre John Wayne y Lee Marvin no, no, es un hombre que simplemente busca esa venganza y se ha visto arrastrado por el destino a esa situación pero él no es un hombre que vaya buscando esa pelea sino simplemente se ve arrastrado por el destino hacia ella pues a donde va a parar Will Lohar es a conocer a esta familia donde efectivamente vemos unos conflictos familiares de tres personajes complejos por un lado tenemos el primero el padre el cabeza de familia que sí que es uno de estos hombres hechos a sí mismo que llega al oeste y a base de bueno pues de ir comiendo terreno a base de codicia también de ir acumulando tierras y riqueza se convierte en el cacique de la región pero vemos que en él también hay una parte de honestidad pero es un personaje dual complicado tanto de interpretar como de filmar y de escribir pero sí que conseguimos ver esa dualidad de este hombre que tiene un problema sobre todo porque tiene un hijo que no responde a sus expectativas ha estado trabajando esa tierra dominando esa tierra acumulando riqueza acumulando poder para dejárselo a quien alguien en el que él no confía y por eso tiene ese capataz a Big Harsbro al que trata como a un hijo en el que confía más pero de alguna manera tiene ese problema interior entre el amor y la confianza entre el cariño a su hijo porque es su hijo y la confianza que le tiene a otra persona pero al final puede más en él el amor que le tiene a su hijo y en una de las frases de la película dice bueno a ti te aprecio pero a mi hijo le quiero para que comprenda que el amor del padre hacia el hijo va a ser más fuerte que a lo mejor el respeto o la admiración que le pueda tener en este caso a Big por haberlo hecho bien por haberse ocupado bien del rancho por ser un digno sucesor de él pero al final puede más el amor hacia su hijo y ahí entonces vemos esa ruptura interna de ese padre que sabe a ciencia cierta que a lo mejor se está equivocando dejándole a su hijo en herencia pero que decide al final hacerlo y puede más el amor en él por otra parte tenemos a Big obviamente es decir alguien que ha estado luchando durante toda su vida por conseguir ese amor por conseguir ese cariño de Alec del dueño del rancho y al final ve que no lo consigue le ha entregado toda su vida todo su trabajo ha cuidado de su hijo ha tratado también de educar a su hijo de llevarlo por el buen camino y al final ve que no consigue su objetivo con lo cual al final vemos como al final acaba desquiciado también por dentro y se enfrenta incluso a su hermano podemos decir esa persona con la que se ha educado toda su vida y que al final se ve obligado a enfrentarse precisamente por esos celos por esa rivalidad que tiene con su hermano lo mismo que le pasa a Dave es decir ese hijo que ve que no está a la altura que lucha por conseguir el cariño de su padre pero que ve que no que no consigue incluso acercarse a su medio hermano también es decir que ve que es el que hace bien las cosas que es el que respeta a su padre y él ahí también necesita sacar esa crueldad de dentro para hacerse respetar como Big como su hermano como su hermanastro de alguna manera necesita hacerse respetar y lo hace a través de la violencia es el villano entre comillas por excelencia de este film el que de alguna manera muestra más su lado negativo pero por otra parte Mann trata de no de justificarlo pero sí de mostrar ese conflicto interno que busca como estamos comentando en todos los personajes principales de este metraje que más aquí es donde vemos de alguna manera esos mitos que hemos puesto antes que hemos nombrado antes el rey Lear de Shakespeare ese padre que tiene problemas generacionales y de educación con sus hijos que no sabe cómo repartir esa herencia para que todo vaya bien vemos un poco también yo creo que tiene mucho de la tragedia Edipo Rey donde sobre todo por el sueño que tiene el padre donde él visiona ese hombre que viene de lejos ese forastero que va a venir y él considera que es la gran amenaza el que va a matar a su hijo y por lo tanto lo que hace es tratar de proteger a su hijo toda la vida mediante Big mediante la sobreprotección y al final resulta que aquel enviado entre comillas del destino es precisamente aquella persona que toda su vida ha tenido al lado el encargado de protegerle al final es el que le mata es decir de alguna manera es imposible escapar del destino sobre todo aquellos que lo han hecho mal que han cometido estos errores a lo largo de su vida como había sido el caso de Dave como había sido el caso de Alec entonces lo vemos ahí muy claramente también el destino lo vemos también en el personaje de Will que llega coronado en un principio que trata de marcharse pero al final no lo hace primero porque se ve atacado por Dave y su cuadrilla en esa escena también violenta en la que es arrastrado por la hoguera le ponen la soga matan a todas sus mulas y de alguna manera él ahí ya decide es decir él se quería marchar pero el destino lo agarra y lo devuelve de nuevo a coronado porque tiene que cumplir su destino en ese pueblo donde va a encontrar a los culpables que él venía buscando por otra parte como un corífero de la tragedia griega se encuentra todo el mundo que le dice márchate de aquí porque vas a tener problemas porque aquí este territorio ya tiene un dueño tú eres aquí el forastero márchate de aquí márchate de aquí pero él no quiere resistir a ese destino que le dice que se marche y que a la vez lo retiene y al final cumple con ese destino de encontrar a los culpables de la venta de armas a los apaches y por otro lado cumple el destino de alguna manera de actuar como catalizador dentro de todo ese conflicto familiar que se encuentra en coronado Anthony Mann lo que hace es converger estas dos tramas la detectivesca también mete aquí algunos elementos de ese cine de misterio que también en boga también estaba en Hollywood en los años 50 de bueno de averiguar quiénes son los que están detrás de la venta de armas lo que hace dinamizar también un poquito esa acción y por otra parte el conflicto familiar y de egos que existe entre la familia de los guagomans al final todo de forma magistral porque es difícil esa trama compleja de las relaciones familiares del forastero por otro lado y de la venta de armas creo que lo que lo hace converger muy bien y de manera muy dinámica antes de meter también por otra parte una tercera trama como es la del amor pero en este caso el amor sutil que así como la violencia sí que acaba de estallar el amor no acaba de estallar el amor está contenido en cada escena está contenido en esa relación entre Will y Kate no Bárbara Bárbara Wagoman está contenido en toda la película en cada plano en cada mirada en cada diálogo en cada conversación pero como una película clásica del oeste este amor no llega al final a consumarse y por otra parte tampoco a estallar salvo en pequeñas pinceladas también es otro rasgo de las películas del oeste donde el forastero no se queda nunca en el lugar sino que continúa su camino en el oeste buscando más aventuras o a seguir buscando su camino pues bueno el hombre de Lara a mí no es una excepción y tampoco acaba por quedarse fijaros también que Lockhart en el aspecto romántico se muestra como un adolescente y toda esa determinación que él tiene a la hora de buscar justicia de buscar la verdad y de buscar su destino pues le falta en ese momento se muestra dubitativo inseguro no acaba de decidirse no acaba de dar el paso también porque en esa trama amorosa de la película también como no también está envuelto Big Harsbro que también es digamos un enemigo y ese triángulo bárbaro pivota un poco entre los dos ¿por qué? porque de alguna manera la mujer lo que representa en el western y también concretamente también en esta película es precisamente el hogar es la estabilidad es la identidad y ninguno de los dos protagonistas en este caso tiene una identidad definida la están buscando tienen conflictos interiores por eso el miedo al hogar por eso el miedo a la estabilidad familiar por eso el miedo a echar raíces en un territorio ya digo que esto también es muy característico del western clásico pero sobre todo lo hemos podido ver hoy en esta magnífica El hombre de la Aramí ¿qué más? podemos hablar también de los aspectos formales de la película de este hombre de la Aramí donde lo más sobresaliente efectivamente es la suerte de ver la película en pantalla panorámica verla en el cine de cerca y ver ese cinemascope que empezaba a partir de 1953 se empezó a experimentar ya con este cinemascope precisamente para hacer frente a la televisión que empezaba a imponerse en los hogares en los Estados Unidos y bueno pues el cine tenía que seguir reinventándose para no perder espectadores una de estas herramientas que encontraron fue el rodaje en cinemascope que es hacer la pantalla más ancha y Anthony Mann en este western es el primero que él rueda en cinemascope y bueno pues lo hemos podido comprobar hoy en esa pantalla ancha como utiliza magistralmente este recurso en los paisajes y en los movimientos de cámara que serían un poco las dos grandes características formales de este western por supuesto como hemos avanzado el paisaje el paisaje en la película actúa como como un personaje más de la misma es decir no se entiende el hombre del Arami sin ver esos grandes espacios del desierto rocosos ásperos pero que pero que Mann nos muestra con belleza es decir pasa un poco como en la mancha del Quijote que es un paisaje árido y no muy grato a los ojos pero trata de mostrarlo con belleza pues Anthony Mann en este hombre del Arami a través del cinemascope nos muestra con belleza ese paisaje del oeste es un western de exteriores todos los personajes van y vienen de un sitio a otro ya sea en carro en caballo andando corriendo o peleándose pero casi todas las escenas las podemos ver en el exterior y como ese exterior sirve de catalizador a toda la acción con las cabalgadas con el polvo que se levanta tanto en la cabalgada de los caballos como en las propias peleas como hemos comentado antes entre los personajes ya digo es un paisaje agreste pero bello incluso Anthony Mann utiliza el paisaje incluso para editorializar dentro de la película vemos como los carros están escondidos en lo alto de una colina y los personajes para llegar a ellos para llegar a la verdad tienen que remontarla y vemos una escena magnífica donde el caballo se cae relincha cuesta llegar hasta arriba nos tiene sobrecogidos llegarán no llegarán y es de donde cae el padre es decir de alguna manera está relacionando esa pendiente del terreno con la lucha del ser humano con la lucha de los protagonistas por alcanzar la verdad y la justicia en este caso o la venganza también de este hombre del áramino que ha llegado también la lucha final en la que cae al final Vic desde lo alto la lucha final el acorralamiento que hay al final también se produce en la cima de la colina a la vista de todos y en la cima de todo el paisaje a la vista de todos cuando ya se ha descubierto la verdad y al final ¿qué pasa? pues que el Vic cae desde lo alto cae ¿no? y ¿dónde va a caer? lo que hemos dicho antes ¿no? a los indios que cae encima de los indios como podría haberse caído al río es decir cumple su destino hacia un lugar en el que va a acabar con su muerte en este caso por los apaches que han llegado a comprar los rifles y que son presentados como personas sin conciencia que digamos que es su naturaleza es matar al hombre blanco ¿no? o impedir que esa civilización incipiente se desarrolle podemos hablar de las panorámicas y de los traveling ¿no? del uso magistral y bellísimo que hace Anthony Mande estos dos recursos cinematográficos de estos movimientos de cámara por su belleza ¿no? que hace primero para presentarnos el paisaje pero lo más destacado es que no solo lo hace para describir sino que también lo hace para narrar ¿no? por ejemplo vemos cuando cuando sale Will del hotel ¿no? de la posada en la que se ha hospedado y se da cuenta que han llegado los Wagoman como un traveling de seguimiento frontal le vemos toda esa rabia en la cara le va siguiendo la cámara desde que sale ¿no? y vemos como dice madre mía cuando le pille cuando le coja la que se va a liar aquí porque ese traveling lo que hace es ir mostrando como ese odio como esa violencia que lleva dentro el ojar es decir como el espectador la aprecia con ese plano medio pero va siguiendo todo su recorrido ¿no? paso a paso hasta que llega al final a los caballos de los Wagoman ¿no? por ejemplo o como hemos comentado antes la panorámica que hacen entre la mano que va a disparar y su rostro y oímos el disparo ¿no? es decir ese cuando pasa la cámara o cuando cuando Vic trae a su hermano muerto en el caballo ¿no? como sigue todo ese recorrido la cámara del caballo pausadamente lentamente hasta que llega donde está el padre esperando a su hijo muerto ¿no? una escena muy muy potente pero la cámara no se detiene el caballo sino que sigue precisamente hasta mostrarnos el padre ¿no? el caballo ha llegado el hijo muerto ha llegado al hogar y la cámara sigue haciendo su panorámica hasta que descubre la figura del padre ¿no? también de alguna forma señalándole como el culpable de esa muerte ¿no? de la muerte del hijo que aunque ha sido la mano ejecutora ha sido su medio hermano ¿no? su hermanastro de alguna manera pero el padre también ¿no? por esa educación que les ha dado ¿no? o la no confianza o no haber entendido al hijo pues lo señala con esa panorámica como el culpable la película ¿no? es decir también otro de los rasgos que sobresalen como hemos podido ver es ese ritmo lento y cadencioso es decir no es una película rápida Antony Mann se toma su tiempo a la hora de mostrarnos la acción ya desde el principio ¿no? cuando vemos como cuando llegan los carros a Coronado llega un carro llega otro luego llega otro no hay prisa por contar es decir lo importante nos está diciendo os voy a contar una historia pero os la voy a contar bien con profundidad no es una historia simplemente de acción donde el ritmo es rápido esto pasa todo muy rápido sino no hay que paladearla ¿no? es decir vamos a verla poco a poco entendiendo lo que pasa escuchando los diálogos fijándonos en los paisajes y por lo tanto es una película rodada mostrada el montaje sin prisas lento pero porque realmente ¿no? como podemos señalar ¿no? lo importante es la densidad argumentativa más que la acción en la película que hemos visto ¿no? y nos cuenta muchas cosas ¿no? a pesar de que el tiempo de la película podemos decir que es un tiempo lento por todas estas características como hemos visto nos cuenta muchas cosas ¿no? desde la venta de armas la búsqueda de los culpables las relaciones familiares y personales ¿no? los conflictos interiores de cada personaje y luego hilarlo todo hasta un final es decir no son pocas cosas las que Anthony Mann nos cuenta en la película muy difíciles ¿no? de llevar a cabo con éxito pero que lo consigue también también por supuesto ¿no? como hemos comentado los diálogos también son importantes ¿no? y Anthony Mann trata de reflejarlo para que el espectador lo note por ejemplo el diálogo que mantienen a la salida de la iglesia ¿no? por la tarde el primer diálogo que mantiene Bárbara con Will Lockhart con James Stewart que lo va siguiendo todo ese diálogo todo ese paseo que tienen entre los dos que van conversando y va siguiendo la cámara para que nos fijemos en lo que van hablando como si fuéramos uno más en ese paseo que fuéramos acompañándoles que fuéramos con ellos escuchando lo que dicen el mismo diálogo o la misma escena se repite minutos más tarde cuando están hablando Will Lockhart en este caso con Kate con la ranchera cuando le está contando lo de la tierra lo mismo ¿no? utiliza esa panorámica perdón el traveling de seguimiento a los dos como que el espectador podemos acompañar en este caso en un exterior mucho más amplio ¿no? como es el rancho como es la pradera como es el lago que hay cerca ¿no? pues con este acompañamiento que se hace ¿no? pues también podemos ver como los diálogos son importantes ¿no? y escuchar a las personas hablar ¿no? cosa que en el cine actual pues no a veces ni tan siquiera lo contempla ¿no? el meter un buen diálogo una cadencia para que sino que todo es pim pam pum quien tira el coche del piso más alto ¿no? en este caso no en este caso Mann nos lleva al centro directo del diálogo y de la escena y subraya casi todas sus escenas si nos fijamos con música es decir la banda sonora está continuamente sonando cada escena es decir parece como es una película que se podría ver perfectamente con una orquesta debajo de la pantalla ¿no? simplemente sonando la música y con las escenas porque eso es lo que hace Antoni Mann es decir en cada escena la subraya con elementos musicales que hacen que nunca quede salvo cuando están hablando es decir cuando están hablando obviamente se apaga esa música por lo que hemos venido comentando ¿no? para fijarnos en los diálogos pero cuando comienza la acción cuando comienzan los movimientos enseguida está ahí la música también ¿no? como un personaje más de la película para subrayar aquellas sensaciones que el espectador debe recibir con cada con cada una de las escenas ¿cómo vamos de tiempo? Alfredo vamos terminando bueno pues por último podemos ver el contraste entre el interior las escenas de interior y las escenas de exterior ¿no? lo exterior como lo salvaje como lo natural como lo instintivo en el que vemos cabalgadas en el que vemos peleas en el que vemos violencia rencor tiros disparos y el interior como sinónimo de civilización y de orden representado como hemos dicho primero con la mujer en el hogar la mujer como forma de estabilización como buscar o encontrar esas raíces y el exterior ¿no? representado por los hombres por los vaqueros por los trabajadores ¿no? del rancho ¿no? y que continuamente van moviéndose buscando un destino buscando un lugar y precisamente pero también le ocurre lo mismo ¿no? no solo a Will Lohar y a Vic con Bárbara sino al propio Alec ¿no? le pasa con Kate también ¿no? es decir al final de toda su vida tratando de agenciarse tierras ranchos para acumular poder al final no se da cuenta la ceguera obviamente también es un recurso ¿no? es decir el hombre ciego primero que no ve la relación el conflicto que surge entre sus dos hijos que va a acabar dramáticamente trágicamente y segundo que no ve que precisamente la única persona que le ha plantado cara durante toda su vida al no querer venderle las tierras es con la que va a terminar al final con la que va a acabar de asentarse donde va a encontrar finalmente un hogar con amor y con cariño ¿por qué se queda? porque ella es una porque ella es una persona mayor ¿no? que está al final de su vida en cambio los otros dos Vic porque muere y Will porque se marcha al final ninguno de los dos acaba con Bárbara ¿no? acaba digamos asentado en un hogar encontrando su destino final y encontrando su identidad por eso Bárbara queda al final sola también y Will lo har montado en su caballo se despide de ella y se marcha ¿no? como el final de un western clásico ¿no? por contraposición un poco a los westerns que vinieron después que lo que hacen es precisamente criticar todo ese comportamiento ¿no? cercano a la violencia toda esa rudeza ¿no? que también pone el debate actual sobre la mesa ¿no? de por qué el western desaparece de las pantallas ¿no? es decir hoy sería políticamente correcto un hombre que recorre mil millas como él dice buscando venganza buscando la violencia hoy estaría bien visto eso es decir por eso el western luego fue fue evolucionando ¿no? hacia ese western crepuscular en el que el pistolero pierde su sitio pierde su función dentro del oeste porque ya no son necesarias esas personas ¿no? que forjaron esa identidad por eso Willoward continúa su camino hacen falta en este momento del western clásico del apogeo del western sí que estaba bien visto tanto por el espectador fuera de la pantalla como por la propia historia que contaban sí que hacía falta ese hombre rudo ese hombre entre comillas violento ¿no? que a través de su de su dureza o gracias a ella consiguiera mantener su propiedad consiguiera mantener que esa civilización se asentara en esos territorios del oeste y bueno de alguna manera creo que esto es lo que nos cuenta el hombre de de Laramie un poco pues de eso desde los temas que tocaba un poquito como hemos visto algunos de ellos muy debatibles hoy en día y también pues el aspecto formal de la película como nos lo contaba Anthony Mano o por qué nos la mostraba de esta forma ¿no? muchas gracias por su atención hay un turno de debate ahora como es habitual en nuestras cosas Fernando por favor hay que grabarlo Fernando Vidagaño está haciendo su tesis sobre Emerson ¿sobre quién? sobre Emerson en el mundo americano perfecto sí sí bueno en primer lugar gracias por la charla yo no había visto la película y me ha parecido de las más interesantes de Anthony Mano de este ciclo que hemos visto porque en parte sí coincido en lo que dices de que hay todo el tiempo en las películas de Anthony Mano al menos en estas insertas las figuras de la mitología clásica ¿no? como readaptadas al imaginario americano pero precisamente y tendría como muchas cosas que decir al respecto pero por centrarme en la en la que considero que es la clave en esta no veo mitología sino en cierto sentido filosofía quiero decir el protagonista Lockham me parece por resumirlo y diciéndolo en términos muy generales el rey el rey filósofo platónico ¿no? la figura del filósofo rey que se ha dado en llamar así por me centraré básicamente en dos figuras que creo que representan la misma y es el rancho que es Barb ¿no? y la chica que es Bárbara en realidad creo que representan la misma figura y representan el hecho de no querer imponerse quiero decir dos cosas creo que en dos detalles se verá lo que quiere decir Lockham no es que no tenga hogar dice que se siente en su hogar en cualquier sitio no dice que no se siente en ningún sitio cuando habla la primera vez con Bárbara ¿no? y al respecto de de Bárbara quiero decir lo que creo que pasa en este sentido es que si él asumiera que solo puede ser su hogar ese rancho se corrompería quiero decir y en este sentido es lo que dice Platón ¿no? o lo que dice Sócrates al final de República de eso podemos habitar el cielo esto por un lado y con ella con Bárbara no creo que se no creo que se se comporte de una forma insegura o adolescente todo lo contrario creo que es muy maduro si queremos llamarlo así en el sentido de que la respeta profundamente quiere decir no quiere imponerse así como Vic sí que llega y la abraza y le dice no tú eres mía y tienes que ser mía y él lo que le dice al final de la película precisamente es te digo dónde estás por si tú dónde estoy y por si tú quieres venir ¿no? y en ese sentido creo que no es que el tipo sea un desarraigado sino que tiene un arraigo profundamente racional si queremos llamarlo así sí bueno está claro la relación que hay entre el rancho Bart y Bárbara la que hemos comentado es decir es el hogar ella representa la estabilidad y el hogar en el caso del protagonista sí que de alguna manera vemos que él dice efectivamente que no soy de ningún sitio porque me adapto allá donde estoy allí donde estoy es mi hogar es como para el que vale todo es decir el que le gusta todo es como si no le gustara nada no da importancia a nada son perspectivas interpretativas cualquier film es un ópera aperta hacia Humberto Eco las interpretaciones son múltiples en este caso es decir la interpretación del western también el western tiene sus códigos es decir ese hombre que bueno soy de todos los lados porque yo no tengo un hogar lo cual me permite ser de cualquier sitio si yo tengo una raigambre si tengo un hogar en el cual me he educado en el cual tengo una cultura la cual yo represento porque he sido educado bajo esos parámetros culturales o tengo esa identidad yo puedo ir a muchos lugares pero sé cuál es mi hogar sé cuál es mi sitio en cambio cuando digo claro como estoy vacío puedo ser llenado por cual si soy un recipiente vacío puedo ser llenado por cualquier líquido es decir allá donde vaya aquel lugar al que yo llegue me sirve porque no tengo ningún líquido que me defina por lo tanto puedo llegar aquí y adaptarme sentirme como en casa puedo irme de aquí como hacia el final me marcho de aquí porque ya he cumplido la misión que es otro de los rasgos del western es decir llegar cumplir con la misión y marcharse esa escena mítica final de centauros del desierto no hay otra igual como esa para reflejar este momento es decir he cumplido mi misión y es que ni participo de la felicidad que se está produciendo por la misión que yo he conseguido y me marcho como un Moisés cerca de la tierra prometida que tiene que retirarse no cruza el Jordán pues en este caso este héroe del western sucede lo mismo es decir él ya ha cumplido venganza ha cumplido con su misión de servir de esa catarsis a esta tragedia griega que efectivamente nos presenta Anthony Mann y se marcha eso es de alguna manera buscando nuevos referentes nuevos hogares que habitar nuevos lugares en los que él sentirse como en su casa si él hubiera encontrado realmente esa estabilidad en coronado se podría haber quedado es decir no tendría ningún ningún problema y con esos finales felices de otro tipo de género que no es el western donde efectivamente sí que todos terminan juntos hay un final feliz y luego pues bueno lo de fueron felices y comieron perdices de alguna manera pero que no es el final del western no es el final de la estabilidad final del personaje sino que sigue errante por esas tierras inhóspitas y duras del oeste americano ¿Alguna? Por favor repartimos las voces por favor brevedad quiero decir una pregunta no simplemente que no estoy plenamente de acuerdo en que el final es que él se va para siempre le da una esperanza a la chica diciéndole que vaya a ver a Larami que la vaya a ver a Larami por otra parte este desarraigo del protagonista que sí nos lo pintan todo el rato como una persona que carece de un hogar él mismo lo dice varias veces no se complace muy bien con una contradicción que es el hecho de que tenga un hermano es decir si tienes un hermano tienes una familia y no han nacido como setas en el fuerte Larami los dos se dedicaban al ejército él le llama capitán ha sido soldado no pero es que él es un militar es un militar por eso no hay nada de lo que estáis diciendo no está desarraigado no es desarraigado es por eso lo digo lo único que ocurre y esto lo has dicho pero ahí me extraña y el defunso él no puede ser militar en un territorio bueno no tiene jurisdicción militar por tanto como soldado no puede llegar allí él ha tenido que pedir una licencia para investigar en privado algo pero él no está desarraigado además es muy importante en el cine no hay que interpretar nunca aquello que se puede ver esta es una regla de oro no hay que especular con lo que ya se ha visto la única vez perdón yo tengo mi propia mi propia conferencia y puedo decir lo que me parezca bien pero es que no hay que especular nunca cuando se ve esto en cine es muy importante como no hay que especular nunca en un texto cuando se lee la única mención de la palabra home en la película es un almohadón bordado en el rancho de Kate el rancho de Bart no puede ser jamás un hogar es un antro primitivo muy importante la única porque un hombre no crea hogar lo crea siempre una mujer por eso la palabra home solo aparece en el almohadón de la casa de ella pero es que él no es un desarraigado es muy importante además en la filmografía de Mann que Mann establece tres películas donde habla de una manera muy sutil donde habla del ejército lo que tenemos ahí es que por eso esto no es no tiene nada que ver con la tragedia griega estamos hablando de la historia y aquí lo que aparece es el elemento fundamental de la civilización que es la conversión de la horda guerrera en un ejército reglamentado solo que aquí tropieza con un problema y es que no puede actuar como soldado en un territorio que no pertenece a la unión porque al hacerlo así lo que nos está recordando es que haber incurrido en eso fue lo que motiva la salvaje guerra con México que había sido completamente ilegal y de la que nace toda la filosofía política de los Estados Unidos Emerson y Zorro oponiéndose a la guerra con México pero esto es muy importante porque eso es el tema de la siguiente de una película que hace ese mismo año que nosotros no vamos a ver en el ciclo porque no fue una parte de las películas que hace con James Stewart se solapan cinematografías aquí que es La última frontera es una película que rueda en el mismo año quiero decir esta se estrena en julio y La última frontera se estrena en diciembre Man la rueda simultáneamente en algunos casos trabaja con las dos a la vez y en La última frontera para quienes la hayáis visto el problema es cómo convertir a un trampero Víctor Mechel en un soldado y el McGuffin de la película es la chaqueta militar que el trampero le ha quitado a un indio y que se pregunta durante toda la película en esto no hay patriotismo ni nada por el estilo es simplemente reconocer que el ejército es el fundamento de una civilización lo contrario es una horda guerrera que no tiene nada que ver por tanto la reflexión de Man aquí es una reflexión institucional pero por si fuera poco y quedaran dudas al respecto la siguiente película es Megatouar Hombres en guerra traducida al español como la colina de los diablos de acero que no se han sacado este título tan esperpéntico Hombres en guerra donde de nuevo el protagonista los dos protagonistas son un militar que quiere ser un militar que reconoce que la guerra tiene reglas y que la violencia arreglada es el inicio de la civilización frente a otro Aldo Ray en un papel espectacular de Aldo Ray que es el soldado que quiere hacer su guerra privada en medio de la guerra por eso Anthony Mann sabe que Insestuar no se puede vengar es que no se puede vengar es que es imposible que al final le pegue un tiro al otro no puede porque es un soldado que ha interiorizado la disciplina y la disciplina significa yo no libro guerras por mi cuenta no libro guerras por mi cuenta este es el nervio de la película la grandeza de Mann es que ha narrado la conversión de todo esto en civilización este es el asunto esto será lo que os diga yo el miércoles y no os aburriré más pero regla fundamental no especular nunca con lo que se ve porque si no la interpretación es libre pero es que a veces las cosas no las pone es verdad que en televisión es difícil verlo porque la palabra home y claro en televisión se queda reducida a un milímetro hoy la hemos visto subrayada con el hilo dorado que es con el que está bordado por alusiones al comentar es cierto que él es un militar pero bajo el punto de vista que de alguna manera la película no se enfoca lo militar digamos que no aparece está fuera del ejército para el espectador está puntuado el defonso sí, sí, no lo que me refiero es que el espectador que ve la llegada de Will Lohar no sabe de dónde viene él dice soy de pero no lo va diciendo pero soy de cualquier lugar no lo va diciendo porque ahí está el personaje de Charlie que le dice tú eres un hombre del ejército además te lo dice te lo dice por un elemento poco cinematográfico por la voz pero nosotros diríamos incluso por el tono de mando el medio apache este sabe que está tratando porque es medio apache está tratando con un hombre disciplinado y además un hombre disciplinado que genera la admiración característica de la disciplina no te conozco pero lo que te conozco me gusta ¿por qué? porque porque no eres un salvaje que es lo propio de la venganza es muy importante insisto no especular es que el guión Philip Jordan es el guionista de las tres películas a la vez es un hombre que trabaja codo con codo con man en un periodo de 18 meses y en 18 meses en menos de dos años hacen tres películas que abordan insisto estamos hablando del momento en que Estados Unidos está en plena guerra de Corea y por tanto el mundo no está en paz están reflexionando sobre qué significa el ejército esto no es patriotismo es decir no es John Wayne en boinas verdes es qué significa o sea si llegamos a esto al final qué significa significa la disciplina de la violencia esto es y lo puntúa por eso el personaje de Charlie que es este hombre que va como cosiendo la frontera que hace en el desierto sentado comiendo una lata de luvias está cosiendo la frontera porque si os fijáis ese es el genérico de la película los genéricos de las películas de Anthony Mann nos dicen toda la película el genérico de la película es si os recordáis es un cosido no es un roto es un cosido es el único genérico de las cinco películas que hemos visto que no está en panorámica que no está en toma abierta es decir no se sobrepone a lo que está contando que por otra parte cada vez que aparece Anthony Mann en las otras películas la palabra el término Anthony Mann aparece sobre el protagonista aquí todo es un cosido Anthony Mann sabe que es la última película y que ha cosido la civilización por eso por primera vez el protagonista es un militar es que perder de vista esto es perder de vista de Man from Laramie Laramie ¿qué era? un fuerte si es que ni siquiera era una ciudad era un establecimiento militar fronterizo más allá de Laramie no había Estados Unidos este es el punto es muy importante pero esto lo vemos ahí lo oímos buenas tardes a todos se ve claramente en la película que hay unos personajes que desde el principio ya están definidos por ejemplo Vince Stewart Vince Stewart se ve a lo que va él quiere buscar la venganza de su hermano y es lo que quiere conseguir como sea más o menos tiene un sentido él de la justicia muy americano muy americano quiere decir que se tomaban en aquellas épocas muchas veces la justicia por su mano no esperaban a juicios ni esperaban otras cosas su personaje está definido desde el principio después tenemos otro personaje que es el que le suele acompañar siempre en este caso Wallace Ford que es el personaje mayor que aparece y desaparece va saliendo y le va pasando información otras veces este personaje lo ha interpretado al inolvidante Walter Bremen en este caso ha sido Wallace Ford hace un papel extraordinario muy bien definido muy bien enmarcado otro personaje que se va definiendo como en otras películas de Anthony Mano Horizontes de Grandeza se va definiendo conforme marca la película es Arthur Kennedy Arthur Kennedy empieza muchas veces como bueno y al final termina como malo según su ambición y según el desarrollo de la película gira de una forma o de otra quiere hacerse con el rancho cuando ve que ya no puede ser porque lo han descubierto entonces su solución que es vender las armas a los intios y pies en polvorosa o sea que su ambición le pierde o sea se declina hacia el mal el personaje de Cathy O'Donnell está muy bien definido porque sin decir nada sin decir nada cuando le dice a James Stewart le dice que mala suerte usted ha venido usted lo ha cambiado todo quiere decir en pocas palabras me he enamorado de usted y ahora ya no sé ya no sé si decidirme por Arthur Kennedy o por usted ya no sé qué hacer usted lo ha cambiado todo o sea que van evolucionando los personajes también el personaje del terrateniente es un personaje que ha criado a su hijo de una forma que le ha consentido tantas cosas que después no puede hacerse con su pensamiento y se declina también hacia el mal el otro quiere ser su hijo y el problema de siempre de Caín y Abel al final en este caso termina en tragedia y Anthony Mann tiene muy bien marcada la línea que quiere porque muchas veces quedando el diálogo corto la persona que ve la película ya se da cuenta de lo que Anthony Mann quiere decir porque indudablemente nos quiere decir algo por ejemplo con los paisajes con los paisajes ha sido una característica en todas sus películas el bosque los pasajes más o menos desérticos y después la música en este caso de Diner la última fue de Max Schiner que fue muy buena esta también porque en los momentos claves de la película ha sabido reflejar la música por ejemplo en el del disparo que no se ve no se ve pero resalta la música que va a haber tragedia o sea es una película que a mí personalmente me gusta el western me ha gustado mucho no me quiero alargar más simplemente diré que fue la primera película en cinemascope que hizo Anthony Mann que fue en el año 55 que fue el año que murió nuestro gran filósofo José Ortega y Gasset autor entre otras obras de revolución en las masas y en España invertebrada y también fue el año que en el aspecto deportivo Fregaliana se campeó se fue campeón de los pesos entiendo que no hay pregunta más eso también es interesante sí perdona es que me voy corriendo de mario a mí me ha encantado lo que ha estado diciendo Antonio Lastra porque yo estaba pensando y me parece que no era la única todo un rato lo mismo él se comporta como un militar impecable de los que tiene su responsabilidad y está cumpliendo en cada momento con lo que debe hacer y desde luego yo no lo veo como una persona desaforada con el deseo de venganza es decir lo veo como uno de los personajes de una película de western y no soy una especialista desde luego pero todas las que he visto más equilibrado o sea más equilibrio que eso es imposible la escena más graciosa donde se monta el equilibrio total ya es cuando está encerrado en la cárcel pues si me tengo que aguantar con esta situación me aguantaré y bueno pues porque el personaje de esta señora mayor le atornilla para sacarlo y para hacerle útil pero que es un personaje lleno de equilibrio en mi humildísima opinión de vieja vieja cidefila nada experta no teórica ¿vale? nada más yo añado si me lo permitís que lo veo tan disciplinado que esas ansias de venganza que él tiene en un principio las transforma totalmente cuando llega la hora de la verdad lo que va buscando es justicia desde luego lo que me desequilibra es cuando veo y repito sin negar lo que acabo de decir él tiene tantas ansias de venganza que cuando ve la posibilidad de matar al que indirectamente ha sido el que ha matado a su hermano no busca al sheriff que ya teníamos ahí al sheriff no estamos en un poblado que no había sheriff aquí sí que había ley él podía haber buscado al sheriff es lo que debía de haber hecho sin embargo las ansias de venganza que tiene hace que se vaya precipitadamente a buscar al malo vale pero cuando llega se reprime y no lo mata le dice vete vete o sea que es totalmente un disciplinado unas ansias de justicia y nada vengativo a la hora de la verdad ojo pero su leitmotiv durante toda la película y que más como digo capta el que está desaforado se va del ejército va buscando va averiguando porque quiere quiere descubrir su leitmotiv es precisamente el que está vendiendo armas ilegalmente a los apaches a lo que le va moviendo la pelea que tiene pero no es vengativo el defonso no puede porque el sheriff es el sheriff con jurisdicción en un poblado pero el territorio no tiene ley es que ni siquiera es ilegal la venta de armas a los indios deshonesta una venta deshonesta de armas al enemigo de su civilización por decirlo de alguna manera los apaches no son enemigos de ninguna los apaches vender armas a los apaches como vender armas a los mexicanos el asunto fundamental es que digamos insisto no especulemos la película está cosida desde el principio no podemos salirnos si la película se hubiera presentado como se presentan otras películas por ejemplo la escuela la escuela y desde el principio los otros films los otros cinco el cuatro este es el quinto la película está abierta desde el principio porque el genérico está indeterminado pero aquí ha cambiado todo incluso la técnica del cine masco que efectivamente es como si entiendo hay que ¿por qué adopta el cine masco? podría haber dicho no lo adopto tengo otras técnicas podría haber dicho no, es que estaban querían hacer frente a la televisión bueno pero tenía sus películas el asunto es perdón el asunto es es que el cine masco le permite decir se ha cerrado es que hemos cerrado el ciclo esto está cerrado él no puede ir allí como militar no puede es imposible porque no tiene jurisdicción no puede aparecer vestido de soldado es más cabe pensar incluso hasta que punto la muerte de su hermano es un acto de irresponsabilidad de un grupo de soldados demasiado jóvenes y lo dice lo llama continuamente kids probablemente esos soldados no debían estar allí no han tomado las precauciones necesarias y se han enfrentado a los indios en un terreno en el que nadie tiene jurisdicción quiero decir que él tiene aplomo es fundamental pensar que quiero decir si no en palabras del propio Anthony Mann yo quería cerrar el ciclo con James Stuart y no lo puede cerrar en falso ¿por qué no escoge a un pistolero a un vengador ¿por qué no repite la figura paranoica y casi de todas las otras películas? porque James Stuart representa el final de un ciclo es el final de un ciclo cinematográfico histórico interpretativo el siguiente personaje es Victor Macho es un hombre al que de nuevo hay que domar es muy importante en esto es un soldado fundamentalmente es un soldado vamos a ver Evaristo ¿alguien más antes de que y Fernando quiere cerrar muy bien no yo me quedo siempre lo mismo primero lo había visto la película me ha encantado verla también hoy y al final me llego a pocas conclusiones la primera que el jefe se queda ciego es condicioso y está muy mayor la señora mayor pues fíjate si está mayor el hijo al que no confía pero quiere muere el capataz al que confía pero no lo quiere muere y el chico se va y diciendo bueno te espero en Larabi y yo lo que digo es si la chica se va ¿quién se queda con la cinca? ¿nadie? por eso no se puede ir claro es un territorio a la espera de ser civilizado ¿cuándo se civilizará eso? cuando fíjate que la clave está en que el tipo dice yo poseo todo esto es que el patriarcado es incompatible con la civilización por tanto todo eso tiene que desaparecer para que después el territorio sea civilizado y en un territorio civilizado nadie puede decir yo poseo todo ya está por tanto esa ansia desmesurada tiene que este territorio todavía no está preparado para la civilización el sheriff solamente sheriff es en un poblado de barroque que está allí que no tiene nada más lo que quiere decir no hay finales felices no es no es un final feliz él se marcha porque es un soldado y ha cumplido y tiene que volver con su disciplina ¿perdón? sí, sí, claro Fernando acaba yo creo que no es un soldado creo que por lo menos lo ha sido lo ha sido no se dice que cuando después vaya a volver a serlo claro que se dice no especulemos se dice si usted vuelve al army pregunte por el capitán lo hagan claro, claro él ha sido capitán y lo llamarán capitán pero no necesariamente tiene que volver al ejército no, no, no él es soldado y esto lo argumento con lo siguiente no tendría sentido que hubiese salido del ejército para tomarse la justicia por su mano o ir bueno, lo que quiero decir si estaban allí un pelotón al que mataron entre el que contaba su hermano y mataron es porque el ejército puede volver allí o puede ir allí no, este es el asunto puede ir yo, lo más probable por eso estoy de acuerdo no, lo más probable es que esos soldados nunca tuvieran que estar allí nunca tuvieran que estar allí es un territorio no, de hecho sí dice que fue una expedición rutinaria no, no, no sí, sí, lo dice lo dice es un territorio en el que los soldados no pueden estar, Fernando lo dice y lo digo en el mismo sentido en el que en ningún momento dice que venga ahí a hacer venganza él se mantiene en silencio y lo único que dice al respecto cuando le pregunta a Kate es dice he pensado mucho al respecto no quiero hablar sino que quiero act actuar que en inglés tiene como las dos connotaciones y se expirianamente esto siempre es muy significativo de act es a la vez actuar o sea, de acción y de acto no es es decir que no significa simplemente que vaya a tomar partir en la acción sino que va a actuar para desenmascarar algo pero yo insisto en que no es un militar ha sido militar pero no es un militar no habita el mundo en condición de militar un ejército está circunscrito a un territorio él no está circunscrito a ningún territorio su hogar es todo el mundo lo dice él en todas partes siento mi hogar recuerda que hay un momento en que dice el único lugar donde me he sentido es un barracón el barracón del ejército esto lo dice cuando le está curando él es un hombre del ejército y vuelve al ejército y dice que en cualquier lugar es su sitio es su casa en cualquier sitio porque los soldados viven en cualquier sitio Fernando tan pronto están destilados en Laramie como están destilados coincido en que ha sido militar y forma una parte muy importante de su formación disciplinaria pero yo creo que ya no es militar ha sido militar insisto en la figura del filósofo él no es un filósofo antes que nada no especulemos no especulamos la siguiente película déjame es que cuando Mann quiere decir eso lo dice poco después roda The Teen Star cazador de forajidos con Henry Fonda ahí tenemos a un hombre que ha sido algo que no quiere volver a ser y se explicita que no quiere volver a ser es una historia muy parecida a la de Hainún a la de Sol ante el peligro porque siendo sheriff ha sido abandonado por los por los miembros del pueblo y entonces está claro que el personaje de Henry Fonda tiene una herida que no puede cerrar no va a volver a ser sheriff y por esa razón me sabe mal si alguien no la ha visto por esa razón Henry Fonda sí que se queda con la chica se queda con la chica en el carro y se marcha con ella y se lleva a su hijo porque no puede volver a ser sheriff pero aquí él tiene que volver al área donde está acuartelado donde vuelve pero es que no especulemos con lo que se ve él es un militar cuando él cuando en el último western que hace que es The Teen Star quiero decir es probable que haya otra cosa y es que los hombres no puedan volver a la disciplina que han tenido y por eso lo subraya pero aquí lo ha dejado por eso el personaje de James Stewart es de una claridad asombrosa y por eso hay más primeros planos de James Stewart comparativamente aquí que en el resto de los vuestros el primer plano siempre sirve para que nosotros en el cine que no tenemos el elemento narrativo tengamos en un primer plano todo el personaje hay más primeros planos de James Stewart aquí que en ninguna otra parte es muy importante es un militar pero hay elementos creo poderosamente socráticos todo el rato en la figura está en la cárcel mira está en la cárcel no especulemos no especulo para nada está en la cárcel y no quiere salir a cualquier precio ni podría cuando cuando bueno sí ¿cómo? haciendo un trato con Alec Alec pero lo hace con Katie pero cuando le parece un trato justo no a cualquier precio y él no sabía que iba a llegar Katie después Alec no le propone un trato justo en cualquier caso Bárbara lo que le dice es cuando has llegado tú ahora que has llegado tú no sé no le dice no sé si quiero a Víctor a Vic o no dice no sé que me parece que no es no es su especulación hay elementos recuerda su respuesta pero yo no tengo nada que ver con lo que os pasa yo no tengo nada yo no educo a nadie eso dice Sócrates no no yo no tengo nada que ver con lo que os pasa yo no os digo lo que hacer ya estaban aquí ya estaban aquí perdón ¿una otra mano? o tú quería quería terciar un poco en el en el debate yo creo que hay no es claro si él sigue perteneciendo al ejército no no es claro o sea es muy improbable que a alguien en el ejército le dieran permiso para una acción así y luego volver pero como dice Antonio yo creo que ese es principio fiable ¿dónde se nos dice eso en el texto? en la primera conversación que tiene con Charlie cuando está viendo las cenizas a mí me parece que Charlie es un personaje que le ayuda a ver su alma y entonces a mí me parece que Charlie lo que le está diciendo es usted es un militar ahora ha dejado de serlo o está dejándose llevar por una misión que es propia no la manda el ejército pero usted el alma que yo le reconozco a usted y con la que tengo simpatía es un alma de un militar por lo cual donde usted va a encontrar su equilibrio y se actúa como tal por eso no lo veo claro es decir yo lo planteo como una duda porque yo creo que ahí Mann sí que lo deja abierto es decir que el de alma sea militar es clarísimo que él se comporta como militar es clarísimo que pudiéramos entender que el ejército para resolver un asunto suyo le hubiese dado un permiso especial y que luego volviera no me casa mucho en el siglo XIX pero no lo sé precisamente de Sócrates se dice que era un gran militar a ver si puedo por eso digo que estoy yendo muchas cosas de alguna manera yo creo que esa escena del principio lo que le dice su compañero le dice te estás dejando llevar por la venganza es decir él es un militar efectivamente que viene de Forlar a mí tiene una educación tiene una formación pero creo que precisamente es decir la película hace como una suspensión de su condición de militar y llegado por esa venganza del cual le advierte efectivamente no te dejes llevar por la venganza porque cuando está viendo los carros no es malo de forma misteriosa al principio bueno que ha venido este a hacer aquí mira coge el sombrero los carros quemados dice señor yo no me dejaría llevar por la venganza que ha suspendido que ha suspendido su condición de militar llevado por esas ansias de venganza por otra parte si no hubiera suspendido su condición de militar que nadie niega que lo sea y que tenga esa formación efectivamente por eso no es un personaje digamos tipo John Wayne pendenciero retador sino que es alguien que tiene ese conflicto interior que por una parte es militar y por otra parte movido por esa venganza se sale de su camino hay esa ruptura que es a lo que a lo que nos referimos que es ese desarrollo esa ruptura que le hace que cuando sale en esa escena que hemos comentado de su hotel y ve que están allí los Wagoman un militar en plenas facultades de su profesión y de su alma no iría por él no creo que fuera directamente a pegarse a pegarse con él a tirarse por el suelo es decir este hombre está de alguna manera en este momento poseído por esa por esa venganza que va a acabar en tragedia por todo por todo lo que va a suceder es decir yo creo que suspende su condición de militar porque durante toda la película digamos que la parte del ejército solo él la nombra capitán tal pero no no forma parte de la de la de la esencia de la película es decir en ese momento porque él no no hace gala de bueno si militar y he venido aquí ah si no me salgo de lo militar cumplo mi misión cumplo mi venganza hacia todo esto y una vez que la ha cumplido regreso de nuevo al ejército pero de nuevo como hombre solitario como hombre que sin familia como hombre sin hogar efectivamente que no acaba en él sino que regresa hemos debatido al ejército probablemente o a donde él de nuevo seguir buscando una vez que él ya se ha vaciado de esa pulsión lucha interior que él ha desgarrado entre vengar a su hermano y seguir con su carrera militar o su control ahí ya volverá o sigue buscando ese o cuando se ha vaciado volver de nuevo a su condición de militar sí por eso por eso siempre yo quería siguiendo un poco la línea que decía Antonio no sé si es la conclusión que se podría extraer supongo que es lo que has dicho tú lo que voy a decir yo ahora pero parece ser que como que el militar o el protagonista de la película aporta los criterios de civilidad de civilización de lo que es una sociedad constituida y las trae a un territorio en donde no existe eso en donde hay unas relaciones de poder un poco en la que el padre o el patriarca es el que establece las reglas del juego dentro de ese poblado y es el señor el señor feudal o el señor que es el que domina todas las reglas dentro de la población esa y este lo que aporta es una una confrontación contra las reglas que se establecen en ese pueblo y en ese territorio todavía por civilizar y aporta las reglas propias a la sociedad no sé si era eso un poco lo que tú querías decir hay elementos de civilización pero son privados la casa de Connecticut que está metida allí entre barro que no es la civilización occidental o la civilización propiamente dicha sino que es una civilización que él ha construido a su imagen y semejanza y frente a eso choca contra las ideas emanadas de la civilización que aporta las reglas que introduce el militar el protagonista de la película sí pero es que él no puede actuar como militar esto es muy importante porque no no pero aporta las reglas suyas como militar está claro que si no no sería un personaje que nos atrajera sería lineal pero yo creo que es que además desde el principio de esta imagen que yo no había reparado es que ver las cosas en la pantalla grande es demasiado grande está cerrado yo creo que con esta película se ha cerrado es que los otros personajes son personajes mucho más heridos y abiertos no es el caso aquí él tiene la rudeza y la simplicidad propia de un militar no es que sea un salvaje cuando le dice a ella hace mucho tiempo que no tomo el té con una señorita porque no es lo habitual encontrarme con mujeres en mi oficio sí pero no es arbitrario eso es lo que quiero decir que no es arbitrario no depende de la voluntad del señor como es el Alec que es el que dispone hace y deshace con criterios de cierta justicia por cierto pero este aporta los criterios propios de la civilización es lo que yo veo un poco además ya he puesto lo digo para cuando nos envíes el texto que quiero publicar es que yo como tenemos trasfondos históricos aquí el trasfondo no es la tragedia ni nos sirve el rey Lía aquí si tú quieres el trasfondo son las obras históricas de Shakespeare ¿por qué? porque en las obras históricas es donde está el personaje que nos descubre bien el tipo de Arthur Kennedy Arthur Kennedy es un bastardo es la figura propia del hijo que no es hijo eso es el bastardo eso no aparece en las tragedias sexperianas aparece en las obras de historia y esto sí que puede ser una reflexión esto es lo que decía Cabell debemos suponer en los guionistas de Hollywood tanta cultura y Cabell decía sí debemos suponer ¿cuánta cultura? una que es lo que decía Mankiewicz el guionista por excelencia de Hollywood para hacer un buen guión solamente hace falta Shakespeare y aquí sí que debemos decir esto no es una tragedia ¿por qué? porque con las tragedias no acabamos nada las tragedias sí que son la obra abierta permanente pero la historia no la historia cierra y aquí él es un bastardo es el personaje clásico del bastardo que es mejor que el hijo natural Vic tiene cualidades infinitamente mejores no nos queda claro quién está comerciando con los indios no nos queda claro porque en última instancia parece yo creo que es el impulso del hijo el que acaba comprando ese carro que por alguna razón Vic quiere estar manteniendo oculto porque dice esto lleva una guerra otra cosa es haberles vendido 12 rifles pero 200 rifles es una guerra él sabe llevar el rancho sabe hacer las cosas pero no puede impedir algo que es natural él no puede heredar el rancho no es un hijo natural o sea no es un hijo legítimo no sabemos ni siquiera se nos ha contado su historia ¿de dónde viene? nosotros le hemos hecho más gobierno y ya está como hijo bastardo muy importante para no especular nunca se llaman hermanos entre sí pero el guionista Philip Jordan sí que se encarga de decirnos que el patriarca ha sido muy mal hermano porque ha traicionado al padre de Bárbara y cuando las cosas están explícitas hay que prestarles atención pero ellos entre sí no se llaman nunca hermanos ¿por qué? porque él es un bastardo y yo puestos aquí si queréis especular ¿de dónde ha aparecido este Vic allí? muy probablemente sea hasta mestizo muy probablemente sea un hijo natural de este patriarca que seguramente habrá tenido porque si no porque lo adopta como hijo es un bastardo pero eso es historia no es tragedia entonces tenemos que efectivamente la historia tiene que llegar pero ¿cómo llegará? pues llegará con la civilización y por eso el hombre del Aramí es un sueño en el que James Stewart es y no es el hombre del Aramí porque ¿qué es lo que puede temer verdaderamente el patriarca? pues la llegada de una civilización que le diga usted no puede ser el dueño de todo esto tiene que haber unas normas que usted tiene que llegar a consenso con los demás eso es lo que él teme teme el final de su poder Antonio pero en el Aramí no hay elementos de tragedia el sueño que le persigue el destino que él no puede heredar porque es un hijo bastardo ya tiene su destino marcado y no puede heredar y eso desencadena mi problema es es que no abusemos de la tragedia cuando podemos recurrir a algo más sencillo es que nada más empezar a leer tu texto me había entusiasmado perdona que te apunto le hice una cosa historia no es tragedia hijo no es porque el mismo padre dice tú no tienes mi sangre ya claro o sea que hijo no es hijo bastardo no le va a decir en plan adoptado vale pero no hijo natural de él o sea eso no lo es es la figura típica del bastardo el que está ahí pero no puede ser legítimo pero no de sangre no no adoptado bastardo y ha dicho que eso es puestos a especular no sabemos muy bien cómo ha llegado ahí pero es que donde hay historia la tragedia se deshace esa contraposición que quiere que le interprete los sueños y dice yo no entiendo de sueños o sea a mí me parece que a lo mejor sí que Alec es un personaje y probablemente casa con lo que estás diciendo y es el fin y la presencia de la civilización viene con Lohar pero sí que hay un elemento y en esa familia sí que parece que hay elementos del destino de la tragedia pero que se deshacen cuando entra la historia eso es por eso Lohar eso es me parece que ahí hay una ni yo soy el hombre de tus sueños ni tus problemas bárbara tienen que ver conmigo en el momento en que yo entre aquí eso es en el momento en que yo vuelva como militar todo esto todo esto se ordenará que es el siguiente paso quiero decir que en la historia de los Estados Unidos y tú has dado el dato cuando todo aquello se convierta en un Estado y dejará de ser un territorio patriarcal primitivo a más no poder primitivo a más no poder es una cosa que no tiene no tiene sentido no hay estructuras de civilización hasta que vuelva y ya está pero no insistamos en la tragedia cuando lo que entra es la historia de una manera sí pero quizá por eso al no haber entrado todavía lo que había allí eran elementos de tragedia de mítica griega de hecho Jordan cuando en la entrevista le preguntan el hombre de no yo he tratado de transponer la tragedia elementos de la tragedia griega a este guión a esta película entonces viendo dónde pueden estar esos elementos de esa tragedia griega y efectivamente antes de la historia estaba el mito antes de que llegue la civilización representada por el ejército de los Estados Unidos por la caballería por sus fuertes por la conversión en estado de esos territorios efectivamente llegamos a un territorio donde lo que domina precisamente es la tragedia es el destino tú no puedes celebrar porque eres mi hijo bastardo porque eres un hijo adoptado es decir todo está el destino de las personas como ya marcado y lo que viene a romper el hombre del Arami efectivamente es la ruptura de ese destino porque al final acaban muertos los dos hijos es decir vale no voy a ser yo el que lo mate pero es decir antes de que entre la historia cuando yo vuelva con el ejército me he encontrado un territorio donde lo que domina sigue siendo el mito la tragedia el destino de esto es así porque ha llegado un hombre que va a matar a mi hijo porque aquí mando yo porque esto es todo mío es decir que hay elementos de esa tragedia precisamente porque llega a un territorio donde la historia todavía no ha entrado y efectivamente los Estados Unidos al carecer de esos tiempos míticos donde no había historia se alimentan de esto y quizá pues eso Jordan con esa expresión no he querido meter la tragedia griega quizá haya querido demostrar de alguna manera que antes de que llegue el ejército antes de que llegue Lockhart ahora sí ya militar sea deshecho de su condición militar ha ido un territorio por civilizar donde están los indios donde están los caciques donde están y se encuentra efectivamente con una sociedad mítica donde esos elementos de la tragedia griega aquellos que le decían no no márchate 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 problemas 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 porque si no pues va a pasar aquí lo que va a pasar yo creo que puede ser también una interpretación de cómo divide efectivamente entre la historia y el mito de las dosis entrar en un territorio donde todavía permanecen los mitos y él se da de bruces con esa realidad en la que encuentra que efectivamente todavía está dominada por el destino y por los mitos tengo más que decir pero lo diré el miércoles que viene a propósito de mando pues gracias a vosotros a vosotros sí como quiera sentir y y Gracias.